Van a generar los trabajos que el ofrecio, lo que yo iba a hacer con Prospera Osea va a decir que la gente con tal de tener salud tengan que trabajar Y va a abrir un chingo de plazas culeras de trabajo Y ahi los va a meter Por eso este quiere sacar a los inmigrantes que hacen de todo el... Si wey Todo ese tipo de chambas Por eso a ellos no les da cobertura Conocidos Ya... Juntos Si, esta bien chido ese capitulo Que un viejito tiene una fortuna y ya se va a morir y van sus hijos Y todos sus hijos son bien mierdas con el Y lo odian, lo tocan culero Y el viejito dice pues les doy todas mis fortunas y aceptan este... Este reto Les voy a regalar unas mascaras y las van a traer puestas Todo el día Y al otro día lo logran hacer Ya... Todo mi dinero es suyo Uno le da una de tristeza Otro de risa Y asi mascaras todas Y al final se les encarga la mascara Y es igualito a esta Igualito Sale wey Ese programa tenia historias Pero yo no... Yo no veia el clasico... El clasico, clasico Blanco y negro wey Porque cuando yo era niño pasaban una version como de los ochentas De los ochentas La de los ochentas La de los ochentas La de los ochentas Esa también es chiva wey Ah... No le cambiaron casi nada los guiones Una de las historias que yo mas recuerdo de... Así de toda mi vida wey De las que te marcan la vida wey La viene esa madre de... De un soldado wey Que llega asi en la noche wey A un... A un... Como de esos... De carreteras wey Asi de los estados unidos De los... De los dinos wey Y este... Y asi llega el vato y asi como que Ah... Los demonios me persiguen, no? Pero asi... Como asi... Normal wey Asi trato de estar normal Y de repente como que se va asi toda la luz wey Y resulta que el wey como que lo persiguen los espíritus de sus compañeros muertos en Vietnam wey Si... Si... De los ochentas de Vietnam wey Esta bien chingón ese... Ese ca... Porque el vato asi... Ay... Los vatos afectan... Y al final como que el vato se va del restaurante asi sale huyendo wey Y todo... Vuelve a la normalidad y la gente asi como que que chingas paso wey Si... Si... Ese... Ese capitulo me gustó un chingón wey En este se sale de un teatro No olvides niño y nunca se me ha olvidado wey Que un poquito mas canti wey Un poquito wey Si... Pero un poco no veias las... Las historias... Las historias... De la cripta pero las de caricatura A ver de caricatura wey No las de adultos si 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 wey Si van a... Si alguien esta viendo el stream se van a triggerear wey Asi de... Oh no... Wey... Estan insultando a la gente wey No, ya por todos se insultan dude Por donde hay que estar wey Ah si wey Porque ya ahora los morros wey Ya... Tambien el pueblo pobrecista es que los morros son inocentes wey Para todo wey Si wey Y hay que permitirles... Hay que... Hay que permitirles ser... No... Se me alejar los... Están su lanzadora Si wey... Como que... Si la morra se me cae... Puta que lindo wey Osea si esta chistoso wey Pero pues wey Osea tampoco es asi para que... Si pero no... El tema del que estaban hablando no era para eso wey Que se pusiera a hacer esa... Esa mamada No wey... Hablaron de uno peor de China... De Corea... De Corea... De Corea... De Corea wey... Algo de Corea wey... Pero dices no mames wey... Como wey... Pues es gente que no ve nada mas allá wey... Que no esta enfrente... Hasta el Bruce Lee se los dice... Don Luca Tefinger... O Jun Naste... Mario Clus Cloris... Y a ver... Los estudiantes se quedan mamadas... Eh... Esos weyes ven el finger... Nooo... Es pati... Yo estoy viendo... Viene... Viene hacia mi de hecho wey... A ver... Ya hay algo que... Ya hay algo que... No dolió... Ah no... No dolió... Ah no... El chingue... Ah que bien wey... Hay otro wey... Aquí luego luego... Dando la vuelta de las casas wey... Según esto wey... A ver... Voy a intentar... Darles con el... El Sniper... Los al mismo tiempo... A ver si... Sale... I wish I was there with you... Buena wey... Ay... No... No lo atravesó pero si lo... Este... Si los maté wey... Si los maté wey... Ah... Buena wey... Yo sigo sin ver wey... ¿Dónde está? Good... Según esto aquí hay uno wey... Pero... Voy a esperar a que pase... Ay wey como lo mataron wey... ¿Qué es eso? Ya... Buena wey... Aquí son dos... Aquí son... Hay que llegarles por... Por el extremo wey... Están... Están en la espalda uno con otro... Hay que llegarles de... Del... Del flanco wey... ¿Están adentro de la casa? ¿Dónde están? Yo creo que sí... Nooo... Ya... Ahora sí ven SWAT wey... No mames... Chingales, chingales, chingales... Chingales, chingales... Buena... Muy bien... Bien wey... Cool... Vámonos wey... Ah que pedo... Verga... Ese es bueno es bueno... Menos neutral... Es normal... Verga... Tú estás cruel wey... Es normal... Si le explota wey... Si... 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 Van de motos hechos wey... Oh... ¿Pedrejo te narro el Choy... Te hizo mierda sólo... Si wey... Si me la chingué wey... Jaja... No mames... Nue... Madre pobre cabrón... Oh... Pio, pio... No mames... Su moto vale el chico wey... Páquense... Mala... Por abajo de la llanta wey... Me senti como en el tope wey... Bueno por mi chas... Bueno... Ay, son malos wey Ya, no les alcanzo Madres Ah, puta madre Qué lejos se mata Ah, no, es troca Ah, no, sí se mata Ay, qué lejos Ni madre Ah, puta madre No sube esta porquería wey, no me invento Estaba en ciudadano Ya me veo muy adelante wey Que a nosotros si nos viene correteando aquí la banda wey Nosotros ya los perdimos wey LOL, LOL LOL Órale cabrón wey Ah, la verga pobre wey Del wey que es de la comisión arbitral wey Y pues ahí este ya están hasta la verga wey Ahí está el palancazo ¿Pelaez? Si Pero bueno, quién sabe wey Pues a ver qué pasa wey Pues está bueno el pinche chisme wey Pero está cagado wey Porque ahí pasaron Ahí de los rumores que están saliendo wey Dicen que el pinche Decio de María le dijeron así de No Decio, los árbitros van en esa huelga y no van a picar Y decio, no, pues hay que poner árbitros que no sean de la asociación mexicana Que chido wey Es que le dice un cabrón Dice, oye Decio Dice, solo hay un árbitro y dos asistentes wey Que son fuera de la asociación mexicana Que chido wey Que un pendejo wey que no se ve No, no, pues hay que traer árbitros de Sudamérica Y así, oye Decio Dice, ya dijeron los árbitros de Sudamérica que están con los mexicanos Jajaja No Que chido Si, pobres cabrones wey Pero es que wey, es que también la pinche esa es una mamada wey La neta sí que es una peliqueta que me Por un rato le di Es una peliqueta wey Almeja wey Si, está chido que se pongan ahí el El tiro con los directivos Capricho Grimpo, wey I don't want the doorstep owners finding out No, pero Que peruca No, no Ya, no, coches Si le hacen los que venden figuras No, no, no Voy a romper mis amigos wey Que tal si tienen droga adentro Jajaja No mames wey, a huevo wey Voy a romper al Sonic wey Y va a traer adentro pinche metanfetaminas wey Así, ah, por eso no está el huevo siempre El speed Uy, a huevo platino, vete que chino hambre Chino y la neta sí Yo también Ya en el chil wey Chingón wey Tolkien, así bien que sabía el pedo Se metió a su pinche drogas africanas el Tolkien wey Si, es que no ya Otra mundo culera después de la guerra Yo así quiero que todos se la pasen bichos Jajaja Pero, pinche Tolkien que pedo wey Si le entraba wey Porque, según yo si wey Porque todo el pinche señor de los anillos Todo wey Así es el padre y No, pues vamos a Rivendell Y llegan a Rivendell Y les dice así Wey se la pasen cantando wey Se la pasen cantando wey Se la pasen cantando wey Te llegan a Rivendell y le dice así El pinche señor de los Ah, el pendejo del Elron wey El que sale en las películas wey El Hugo Weyven wey Que pedo, bienvenidos a Rivendell No quieren fumar wey No quieren fumar wey No quieren fumar de la marca No quieren fumar de la marca No, si, es como wey Hay que fumar para celebrar No quieren fumar wey El pinche toal que le gusta esa madre wey El pinche toal que le gusta esa madre wey El pinche toal que le gusta esa madre wey El cheselfos hippies wey El neto El cheselfos hippies wey Cuando llegan los enanos y dicen Ah, quiero carne, unas hamburguesas No, pero los enanos son Más que la pacheca A esos wey les gusta aquí la pinche chela wey Así de base de Si wey Echate unas carnes wey Y saca la chela Echate unas carnes Nooo Son como sinaloenses wey Esos cabrones Pura carta blanca y Si pero chicharrón El chicharrón A legolas wey No, a legolas es bien chido wey Pero igual así Oh! Vamos a hacer una competencia amistosa A ver quién la tiene más grande Y dices No mames wey Esos somos el chico No mames Que pedo wey Si wey Es que el chile es eso wey Si vamos a ver quién mata No mames wey Con el resto de la chile Para ser Y todo lo que tenemos Esos que tenemos Esos que tenemos Que se nos vañaron wey Estos no se bañaron 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 wey Los hormonos Ah si verdad fue Derechito después del pinche Ah mira Hablando de Hay que robar Sigue la Wii de robar wey Es lo que se imaginaba Sony Cuando sacaba los anuncios del play 4 Ya Me dice que el chile está Transmitiendo Que ya salía así un vato Oh Oh amigos vamos a jugar Ya vamos coordinados wey Por qué Como Si wey Vamos coordinados Oh No mames No mames No mames Que chingón wey Ya pensando wey Ya pensando al igual wey Si wey Si wey Yo tengo que ir contigo no Fer Este Ah mira Si Si es conmigo tu marino A donde les indica wey Falta De Colora tu No hay que robarse unos carros wey Estoy en un lugar para snipear wey Cuando vayan a entrar me dicen Nos metemos con el carro wey o que pedo wey No No Vamos a meternos con el carro wey Y ya este Balaseamos a todos Y donde dejaste el carro Aquí wey A ver Ya nos vieron wey Venga ta Ya nos estoy matando Toma puto Oh Pobre cabrón Ah Es que son un chingo wey Ah son un chingo wey Toma son un chingo wey Toma son un chingo wey Toma negrito ¡No! ¡Maldito! A ese 3 wey está Wey está, ¿nean de nada? ¿Sí? Sí Es el wey está, ¿nean de nada? ¿Todavía, wey? No podemos pasarnos atropellando a todos estos weyes, pero No, wey Pero, ¿sabes para qué? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Para qué también le disparas? Ya no es que están subiendo acá, wey Andale A ver, ¿quién más está por aquí, wey? Ahí arriba, wey Ah, sí Arriba, arriba está, arriba está, wey López Oh, oh, mué Y, eso no A ver, wey para el camión, wey Voy para el camión Aquí, ahí vamos ¿Qué duro? Hay un cabrón aquí, wey Sí, ya lo vi, ya lo vi Pero ya me... Ya, ya el camión, wey Hay otro camión arriba, gu Esto es por él, wey Ya, ya, voy Ahí si quieren mi Kuruma, este el... No, que pebo, ¿por qué? Que pebo, como moriste güey No sé güey Te balasearon No sé, no sé, chingada Y ya se están contando los negritos ahí ¿Dónde güey? Es que yo ya no veo nada Ahí está No, alguien está aquí, salen ¿Qué pebo? Sube, sube, sube No, 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 vacate, vacate, alguien que se baje Tienen que agarrar la traya esa, esa, esa Por ahí Por arriba güey Aquí, mira No güey Jejeje, ¿qué están haciendo güey? Ah, si es por aquí, ¿no? Si, güey, ya Si, sí, sí, derecho Bueno, aquí ya no vemos negritos Ah, se va a hacer Creo que yo les guardo Pero si hay, güey Charly, nos mandó a otro lado güey, que mamada Sí, que mamada Ya Vámonos Atrás o adelante Va en adelante, güey Sí, güey, va en adelante Ahí va el convoy güey, de narcos La narcotiendita Sí, lo narco balequé, güey Ya de campeonato Madre, güey Ya le dieron las piernas, pobre, güey Ya no va a volver a caminar Ah, no, las tripas, güey No, le tumbaron los trampos a esa madre, güey Sí, sí, sí Ok, sí, le hemos hecho, güey No, 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 no Pátate, síguete, síguete Vete atrás Sí, aquí nos mataron, güey Se valieron, verga Pobre güey, eh Pobre rata Pobre rata Pobre rata Pobre rata Pobre rata Pobre rata Dale, pícale el X, güey, marino Para, este, pasar así Que se gache, güey Que no te den Ah, va, güey Pero no tiene uno que dejar presionado, ¿no? Sí, dejar los presionados Vale, ya no, verga, amor A ver, a ver, a ver, a ver Ay, cabrón Putos, 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 putos Esta parte, güey Uy, qué bonito, lo maté, güey Body armor, body armor Ahí está, la body armor Ya se me... Ya me recuperé Traigo un pendejo aquí atrás, güey Sí, güey, güey Estoy, estoy Esquívalo, esquívalo Bueno, bueno, bueno Ya, ya se quedó Acelera, fele ¿Sí? Qué asco Esto me dio risa, güey Qué chiste, qué chiste Qué chiste, güey, la muerte Güey, le aplasta a nuestro hijo Guákatela, qué asco Sí, güey Ya es poquito, güey Ya quedan dos minutos a la puta madre estamos vergas eh pues ya de tanto echar esta madre misiones y así, ya nos pusimos perros ya somos unos Chikarios ah puta madre esta aqui dude ya que chido esto todo ah verga, pensé que había sido uno de es que a la puta madre jajajajaja No, no me la estas contando Ah, son los cohetes Tienes que entregar la técnica a tu wey Ah puto gato wey Se aventó un mortal wey Se puso loco de que ganó a wey Si Toda la Wii es un chingo de moda No Estoy emocionado le wey Lo vieron bien raro Eso me estaba difícil Eso me estaba difícil le wey No Creo que la otra le había puesto En hardware y por eso estabamos Nos estabamos volviendo verga wey Chale OK Si no, no, no era el bun wey Chale wey Esa si la pasa con los cagadon CC por Antarctica Films Argentina